Muy bien, en la grabación pasada vimos cómo podemos crear nuestro propio pie de plano, ¿sale? Vamos a ver en esta grabación entonces cómo podemos empezar a trabajar nuestros layouts. En la instancia, como les había comentado, clic derecho, nuevo plano, y aquí nosotros podemos crear nuestro plano, ¿sale? Una vez que lo creamos, ¿qué más podemos hacer? Clic derecho, podemos cambiar el nombre, podemos suprimirlo, o podemos duplicarlo también, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre, ¿les parece si le ponemos la clave? Arquitectura01, nombre, planta baja, ¿sale? Aceptar, ¿ok? Ya tenemos nuestro primer plano, y bueno, igual como es en Archicad, no hay mucha ciencia, como lo hacen en Revit, arrastran y sueltan. ¿Ok? Una vez que arrastren y suelten, va a colocar su vista, ¿sale? Y de este lado, pues tienen colocado su vista. Igual como en Archicad, pues Revit también maneja una familia, que es para lo que es este, el pie de vista, les va a dar la clave de esa vista, la clave que manejamos, y lo que es el nombre, ¿sale? Junto con la escala. La escala es un tema muy interesante porque en Revit solo tenemos un tipo de escala. En Archicad a lo mejor tenemos varios tipos de escalas, uno de, uno final en los layouts, y uno en la vista, como tal. En Revit solo manejamos una escala, y esta escala la definimos en cada una de estas vistas. ¿Sabes qué planta baja? Lo siento muy pequeño. Vamos a cambiar la escala a uno a setenta y cinco personalizado, y vamos a ponerle uno setenta y cinco. Aceptar. Vamos a ver qué sucede en layouts. Y efectivamente, fíjense cómo la vista acaba de crecer, ¿sale? Entonces, bueno, digo, en pocas palabras, cuando ustedes colocan sus vistas, muy fácil, igual como en Archicad, arrastran, sueltan. Si necesitan ajustar la escala, aquí lo pueden encontrar, escala, y lo ajustan, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los cortes? Oye, ¿por qué mi línea de corte todavía no se está nombrando, ¿sale? Porque tengo aquí un corte, pero no viene la clave, ni viene aquí el dato. Bueno, aquí los cortes funcionan de una manera muy interesante. Tenemos un corte que se llama albanilerías, ¿no? Lo que falta es más bien colocarlo. Vamos a crear un nuevo layout con el pie plano personalizado, ¿sale? Y vamos a colocar ahora lo que es el corte. Arrastramos y soltamos, ¿sale? Entonces, bueno, yo aquí tenemos una clave para el corte. Fíjense lo que va a pasar en su otro layout, ¿sale? La clave que se está manejando en su otro plano ya lo va a referenciar, ¿sale? Y también les va a referenciar la clave del plano donde se ubica este corte. O sea, todo lo está vinculando a esta vista de acá en los planos, ¿sale? Ustedes obviamente pueden cambiar la clave. O a lo mejor y no la pueden cambiar. No, más bien, sí lo pueden cambiar. Seleccionan, ¿ok? Propiedades y número de detalle. Vamos a ponerle A para indicar que es el corte A. Fíjense lo que va a pasar en layout. ¿Ok? Les dice este es el corte A. Y se ubica en el plano arquitectura 02, ¿sale? Y si, por ejemplo, ustedes se van al corte, de vuelta aquí al corte, más bien a planta, también les va a indicar de una vez lo que son las claves. En Revit cambia un poquito el asunto porque trabaja de forma vinculada. En Revit hasta el final definen la clave para el corte y también se define lo que es la vinculación a lo que es su plano, ¿sale? Entonces, de esta forma ustedes pueden colocar sus vistas en layouts de una forma muy sencilla y de una forma muy práctica que, pues, tiene un par de beneficios, ¿sale? Entonces, ya en la siguiente grabación, la última grabación, vamos a ver entonces cómo exportamos todo esto a PDF.